La obsesión amorosa muchas veces llega lejos y esta vez fue con Katnab. Al tener apariencia de gato, muchas artistas furry le han prestado mucha atención. ¿Qué opinas de estos dibujos? Lo sorprendente es que a pesar de su corta existencia, Katnab ya ha logrado acumular más de 500 ilustraciones. Nosotros sabemos que si un personaje peludo se vuelve popular, tendrá mucha relevancia en las parodias para mucha gente. El gato morado es macho, pero a muchas artistas les gusta más la apariencia de una gatita hermosa. ¿Prefieres que sea macho o hembra? También hay un gran chipeo entre Dog Day y Katnab creado por la comunidad de Poppy Playtime que hace que ambos se amen. Mi pana, ¿qué otro personaje te gustaría que hablara? Suscríbete para no perderte las parodias tan locas que salen.